¿Qué no daría por compartir contigo el resto de mi vida? Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía ¿Qué no daría? Yo te lo juro que daría hasta la vida Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Todo este amor Te llevaría por el cielo hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Que no daría por compartir contigo el resto de mi vida Por darte amor y devolverte la alegría Por escribir sobre tu cuerpo una poesía ¿Qué no daría por compartir contigo el resto de mi vida? Por ser en ti quien cambie el rumbo de tus días Por ser el dueño de la luz de tu sonrisa Te entregaría por completo Te entregaría por completo todo este amor Te llevaría por el cielo hasta tocar el sol Te dormiría entre latidos de mi corazón Que tú sintieras lo que siento Si me amaras como yo Te dormiría entre latidos de mi corazón 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 No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando me paso las noches Y me gana el llanto al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar 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 Con tu forma de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar Con tu forma de mirar Con tu forma de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Te soy indiferente Que es más que suficiente Te soy indiferente Que es más que suficiente Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que no debo tener más de un amor Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos Es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Seguimos con los homenajes En esta ocasión, gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo El tema se llama Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Que hay un loco Obresionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Música Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Cuéntale a todos Que hay un loco Obsesionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz Aunque no te deje en paz Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Música Hasta quedar sin vida Música Música Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé Ni lo que digo La soledad Hace un nudo En mi garganta Y suelto Palabras Sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte Si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos Si tú fuiste así? No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te miro Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho Tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja A solas Contigo Música Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé Ni lo que digo La soledad La soledad Hace un nudo En mi garganta Y suelto Palabras Sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte Si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos Si tú fuiste así? Si tú fuiste así No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te miro Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho Tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja A solas Contigo En mi oído Zu tú En mi oído La 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 laBriga No, sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende, que lo has olvidado Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive presto a las caricias de tus lindas manos A luz de beso de tus labios y aunque le hace daño Y así que amando igualo mucho más que ayer Mucho más que ayer No, sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende, que lo has olvidado Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive presto a las caricias de tus lindas manos A luz de beso de tus labios y aunque le hace daño Que sigue amando igualo mucho más que ayer Mucho más que ayer A luz de tus labios y aunque le hace daño Música 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 Si recibes mis flores y mi tarjeta, ponlas en la mesa, cuéntale a todos, que hay un loco obsesionado contigo, que le falta un tornillo, se siente poeta. Música 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 Música